Fueron siete los allanamientos llevados a cabo en diferentes barrios de Liberia y en Bagaces, para desarticular una banda dedicada al narcotráfico y relacionada, con al menos dos homicidios y varias tentativas. Se trata de una organización sumamente peligrosa, según señalaron las autoridades judiciales dedicada al tráfico local de drogas, que tenía su rango de acción en varios cantones de Guanacaste. Estos allanamientos se relacionan con la necesidad de desestructurar una organización criminal que tiene de operar en el sitio aproximadamente dos años, que está integrada por jóvenes de corta edad y algunos menores de edad, que se dedica a la venta de drogas y que es sumamente violenta. Hasta el momento hay cuatro personas detenidas, dos capturadas este martes identificadas como Juan Antonio Flores Fuentes en el barrio Dimas, mientras que Henry Agüero Rojas fue detenido en su casa en Curime. También se capturó a un menor de 16 años. Por este mismo hecho, un hombre identificado como Daniel Guzmán Córdoba fue detenido hace tres semanas cuando portaba dos kilos de marihuana. En todos estos hechos criminales se han utilizado armas de fuego de distinta naturaleza. Precisamente por esa circunstancia, también el OIJ involucra a este grupo de personas con posesión de armas de fuego prohibidas, en particular AK-47, pero además con armas de fuego como pistolas 9 milímetros, que suelen portar y utilizar para provocar amenaza y para mantener la actividad criminal a la que se han dedicado últimamente en el sector central del IBE. A esta organización se relaciona con dos homicidios ocurridos el 6 de diciembre pasado, cuando asesinaron a Juan Antonio Castillo Cabrera, alias Toñón, y otro el 27 de enero pasado, cuando mataron a Andrés Rojas Hernández en las afueras de un bar. Este último no tenía relación con la banda y todo se dio por un pleito en el centro nocturno. Ese grupo también es relacionado con al menos cinco tentativas de homicidio ocurridas entre los meses de enero y abril del año en curso.